Antes de pasar a la última persona que va a recoger el premio, me gustaría recordar a Ana Espinoza que por motivos personales no ha podido acudir, por lo tanto, un fuerte aplauso para Arma. Y por último, no sé si está por ahí, ¿Lorenzo? ¿Lorenzo? Gracias. 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 Bueno, y para acabar este acto de homenaje a los jubilados, no por no ser de nuestro programa creo que le deberíamos de rendir un homenaje a una persona que ha estado en todos los momentos buenos y malos en este programa, que siempre que le hemos llamado a acudido que incluso hoy que tenía otra cartera de obligaciones ha hecho lo posible por acudir, cambiando esa cita y porque creemos que aunque no lleven así las actes pues nosotros por lo menos los que hemos hecho este homenaje le consideramos uno de los nuestros Miquel Álvarez Camilla, por favor y como tiene don de palabra le vamos a dar el mismo precisamente hoy no quiero hablar, iba a decir solo tres palabras la primera muy sentida y grande es perdón por no haber conseguido que aquí hoy haya mucha más gente de Aces por no haber logrado que la pasión que trasladáis quienes os jubiláis quienes tenéis que seguir haciéndolo por la lectura por el deporte por por las claves de lo que es la base de la deucer pues que este programa agradeciendo también que no obstante pues quienes tuvieron que tomar las decisiones en cierta medida pues lograron lo que lograron pero es verdad que nos dejamos en el tintero mucho y tras esa palabra pues por supuesto la que todos hemos repetido gracias y una última que seguimos o sea que aquí es toda la vida pasamos a la otra vida a los que os falta yo no me quise acumular me acumularan digo pero a los que os falta algo os recomiendo acumular o sea vale la pena porque ahora podemos también seguir educando de otra manera a los vientos a los vecinos y a seguir y a seguir con la puerta me estoy feliz gracias gracias aplausos 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 aplausos